Esta es la entrevista del día. El fin de semana pasado se llevó adelante lo que ha sido esta nueva edición, ya la séptima, de Apasionados por el T. Un evento que ha sido impulsado por este grupo de emprendedores locales y de la región, cuatro en total, quienes conforman estas confiterías y restaurantes de Villaje Navigrano, para saber, en el caso de Pater, madre de Edelbaez, en Delicatesen, desde La Cumbresita y desde Hebras, con quien tenemos el gusto de conversar en la mañana de hoy, junto a Eduardo y Marta, precisamente un poco el resumen, las impresiones, lo que nos ha dejado, esta séptima edición de Apasionados por el T. Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, Noelia. Buen día para todos los oyentes tuyos. Hola, ¿qué tal, Noe? Muy buen día para todos. Aquí estamos despertando con felicidad. Sí, sí, sí. Realmente, bueno, muchísima gente, la que ha pasado tanto el sábado como el domingo, tienen un poquito la noción, que es la impresión que han tenido tanto de expositores y ustedes propiamente. Sí, mira, los expositores quedaron alucinados porque ya el sábado muchos de ellos se quedaron sin mercadería porque no pensaban que iban a vender tanto. Mucha gente, la verdad que también nos sorprendimos nosotros porque veníamos de años anteriores en la cual venía público, pero bueno, esta vez nos superó totalmente. Estamos muy contentos, tanto nosotros como los productores, los expositores, el público en general que nos agradecía por el evento, por la cultura que se transmite. La verdad, muy contentos. Es realmente impresionante también la cantidad de expositores que creo que han sido más que el año pasado. Sí, sí, este año fueron más. De todos modos, teníamos una lista que lamentablemente tuvimos que dejar afuera porque no sabíamos realmente cuánto íbamos a poder albergar. Esto se va haciendo poco a poco y cada año se experimenta algo nuevo, ¿verdad? Pero sí, una cantidad. En realidad los expositores se admiraban de poder entender esto, de que cada uno vende o muestra o ofrece un producto similar, pero tiene una impronta personal. Y lo atractivo es eso, ¿no? Es maravilloso porque cada uno pone algo totalmente diferente. Además, las escuelas, las escuelas de té, que son escuelas, enseñan lo mismo de formas diferentes y de puntos diferentes. También. Veíamos, por ejemplo, en el caso del concurso, que esto da como un plus para aquellos también que participan, de saber, digamos, de tener por parte de expertos y conocedores del tema, de dónde es que están situados. Y así, ayer lo resaltaba la ganadora en cuanto al blend de té negro, donde era totalmente nuevo y decía, quiero, yo quería saber realmente cuáles eran los puntos como para después ponerlos a la venta con esas observaciones, ¿no? Así que, bueno, muy contenta, maravillada. Y en el caso de lo que fuera el té verde y segundo puesto del té negro, también agradeciendo al productor que estaba ahí, en situ, ¿no? En el mismo salón. Esa dinámica se ha dado constantemente a lo largo de los dos días. Así es, así es esto, ¿no? La interacción entre aquellos que arman los tés y aquellos que cultivan los tés. El año pasado invitamos a productores de Misiones y pudieron venir tres. Este año ya fueron cinco. Y ellos aprendieron el año pasado y llevaron a su provincia estos encuentros. En la provincia de Misiones nunca se había festejado y el té cumplió este año 100 años en sus cultivos. Y fue su primer fiesta inspirada en la nuestra. Y nos decían ayer que van a aprender de y con nosotros porque es realmente una fiesta. Es para festejar, es para reunirse, es para invitar. El público les demostró eso, ¿verdad? Y el apoyo incondicional que hemos tenido a lo largo de todos estos eventos del municipio, ¿no? De las autoridades, de lo público y de lo civil, de lo comercial, que también nos apoyaron. Sí, 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 sí. Claro, y comerciantes también, o emprendedores. Es mucha gente la que ha aportado, bueno, ambas cooperativas tal cual, en el caso de la JAP, por ejemplo, ¿no? Que eso se vio reflejado en el resultado final. Ayer hablando con el intendente nos decía, bueno, ya tenemos la vara muy alta, así que tenemos que seguir superándonos. Ya no podemos bajar de este nivel, ¿sí? Sí, sí, sí. Estamos muy satisfechos. Realmente. Bueno, y también esto de cerrar, por ejemplo, cada una de las jornadas con música, donde darle lugar a los artistas locales, eso también es importante. Y así lo receptaron con el aplauso de pie y acompañando con las palmas todos los presentes, eso también estuvo muy lindo. Así es, así es. Sí, sí, la verdad que además fue emocionante, porque como cierre de algo tan brillante, porque de alguna manera poder decirlo, ¿no? Con tanto brillo de solo el lugar, los expositores armaron sus stands con mucho amor y cada año notamos que se esmeran más en cómo armar ese stand. Cuánto color, cuánta decoración, cuánta estética puedan ponerle, no solamente que esto que despierta los sentidos, también despierta la vista, porque quedaba estéticamente muy bello el lugar. Sí, sí, sí. Y también lo que resaltaba la atención por parte de cada uno de ellos, ¿no? El tomarse realmente el tiempo por cada persona que pasaba allí, sacarse de todas las dudas, el tema de la degustación, describir un poco el proceso, ya no quedarse solamente así como el compra-venta, no, como que esto era muchísimo más allá, ¿no? No, no, era una venta muy personalizada, la gente estaba muy, digamos, satisfecha, y aparte vos pudiste observar cuando se daban las charlas la cantidad que se aglutinaba y con el silencio que se escuchaban las charlas de expositores, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y todas que fueron muy convocantes, hasta personas que vendían expresamente a tal o cual charla, ¿no? Esperando ansiosos de tomar nota, por ejemplo, firmar o adquirir alguno de los textos, de los libros, realmente interesante eso. Sí, sí, realmente. Nosotros, que somos organizadores, que estamos en todas las minuciosidades del evento, también nos sorprendíamos de eso, ¿no? Del resultado final sería, de lo que iba aconteciendo. La verdad que, bueno, es un evento, como decimos, mágico. Sí, y gente que ha venido expresamente al evento, eso es lo que nos decían mismos los expositores charlando con ellos, por ejemplo, gente que ha venido desde Mendoza directamente para el evento, o turismo extranjero, porque nos encontramos con gente que ha venido de Brasil, de Uruguay, de Bolivia, realmente interesante. Y también destacar la presencia de vecinos, algunos que no habían venido, ni siquiera alguna de las ediciones anteriores y que se sorprendieron gratamente, se llevaron su plantita, por ejemplo, o su variedad de blends como para después degustar. Eso también fue importante en esta edición. Sí, es así, es así, la sorpresa, eso es lo mágico, pienso, ¿no? Poder descubrir, y bueno, y cada año, entre expositores y organizadores, también descubrir mejores formas de presentarnos, de mostrarnos, de agasajar al que entra para conocer qué significa apasionados por el té, ¿verdad? Claro. Ya hay fecha, 12 de agosto del próximo año, la octava edición, así que imagino ya proyectando, imaginando qué sumar y qué ir mejorando, porque siempre hay algunos detalles, obviamente, para seguir sumando. Así que, bueno, ¿cómo viene ya pensando en lo que será la próxima edición? Sí, sí, ya, digamos, hoy o mañana nos juntaremos para hacer una evaluación, y ya pensando en el 2024, viendo que hay cosas que la gente no lo ve, pero nosotros sí lo vemos, cosas que a lo mejor no salieron bien o hay que mejorar. Claro. Pero bueno, estamos ya proyectando el 2024. Muchísimas gracias por esta comunicación, el reconocimiento para todo el equipo organizativo, por supuesto, el aplauso, bueno, y a seguir trabajando, ¿no?, por este tipo de acciones que realmente llevan a que el destino, Villa General de Grano, siga resonando en diferentes puntos de nuestro país y afuera también. Bueno, y también gracias a vos, gracias a la radio, que siempre estuvo presente, y apoyando a nuestros eventos, ¿eh? Un gusto, realmente. Bueno, y muchísimas gracias. Lo mismo, lo mismo. A vos, y muy, muy agradecido. Bárbaro. Un gusto, realmente, como decíamos, y excelente semana, y bueno, pensando ya en lo que será la octava edición. Gracias. No, gracias a vos. A vos. Muy buen día. Así conversamos con Eduardo y con Marta desde Ebras, haciendo este balance de esta séptima edición de Apasionados por el Té, realmente altamente positivo, ¿no?, lo que ha dejado tanto el sábado y el domingo en el Salón de Eventos y Convenciones aquí en Villa General de Grano. Esta fue la entrevista del día.